Si una noche mi luna es de fuego, morirás de placer Derretida la miel en el suelo, escupiendo cristales y piel Déjame atravesar tu mirada, yo me dejo mirada Y a ti mi amor, te regalo mi cuerpo Te regalo mis dientes, mis dios, pa' que arranques la carne en el hueso Y a ti mi amor, te regalo mi cuerpo Te doy mis uñas pa' que puedas clámarlas profundo en tu presa Y a ti mi amor, te regalo mi cuerpo Todas tu mi amor, te regalo mi cuerpo Y a ti me arrasando tal vez Gracias por ver el video.